Andalucía a las 3. Sesión Fiesta. Comercial, breakbeat, techno, melodic house, progressive, dubstep, todos los estilos para no parar de bailar y emocionarte en toda la madrugada. Sesión Fiesta. Una ventana a la música de baile andaluza. En Canal Fiesta Radio, Sesión Fiesta. Con Miki Rodríguez. ¡Hola, hola! Aquí estamos, iniciando una nueva hora de Sesión Fiesta. Lo que hemos querido denominar el Andalus Club, el Club de Andalucía, la sesión de Canal Fiesta Radio continua entre las 12 y las 7 de la mañana en la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, donde, sinceramente, honestamente, no cabe todo. Nos cabe la electrónica, nos cabe el breakbeat, nos cabe el techno, nos cabe el hard techno, nos cabe lo comercial, nos cabe el trap. Esto es Sesión Fiesta. Y si tú eres productor o DJ y quieres sonar en este programa, mándanos tus sesiones de una hora a canalfiesta.rtva.es. Y ya sabes que te esperamos también en nuestras redes sociales. Te esperamos en Instagram, arroba sesión fiesta, arroba sesión fiesta en Instagram. Bueno, amigos y amigas, hemos terminado de compartir una sesión de Master Slave y Carmen Gea, hablábamos también con Paco, con Master Slave, al inicio de su sesión, y nos contaba un poco también lo que tenía por delante de fechas y nos charlaba un poquito sobre lo especial que era esta sesión Melodic House y Tecno que hemos acabado de compartir en sesión fiesta. Y ahora es el momento de recibir de nuevo a uno de nuestros colaboradores habituales, DJ Rasco. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Miki. Bueno, ha llegado el momento de buscar en este caso una sesión Breakbeat que además viene de tu mano, es tuya, cuéntanos. Sí, claro, pues aquí, amigos, vamos a poder escuchar pues grandes producciones mías y de compañeros, pero básicamente es el sonido Purio Bass Line y qué mejor sitio para que suene si no... Este, ¿no? Si no sesión fiesta, ¿no? Bueno, pues esta es la sesión Golfa de Canal Fiesta Radio, entre las 12 y las 7 de la mañana, las madrugadas del viernes al sábado y del sábado al domingo. Contacto con DJ Rasco por Instagram. ¿Cómo? Arroba, rasco, barra baja, oficial con dos F. Arroba, rasco, guión bajo, oficial con dos F. Y si queréis escribirme, djrasco, djrasco, arroba, hotmail, punto con... Decíamos sesión Breakbeat con Bass Line, ¿no? Sí, Puré. Potente. Es la marca que he creado, es un sonido muy especial, donde el sonido Bass Line, qué bonito el colgante. Sí, es que me ha traído el amigo rasco, me ha regalado un Line Gear, se llama ese. Sí, Line Gear. Un Line Gear, ¿no? Es como Bull Line Gear, ¿no? Line Gear. Es como... Colgante. Es de Toy Story, ¿no? De Toy Story. Un colgante maravilloso de Puré Bass Line, la verdad es que bastante guapo. Sí, señor. Y a Rubén también le ha regalado otro, ¿verdad, Rubén? A mí me ha regalado otro. También tiene otro. Lo que estoy esperando es la camiseta, porque trae una camiseta, ¿la has visto, Miki? Sí, está guapa, está guapa, sí. Está muy guapa, ¿eh? Sí, bueno, es un proyecto que ya lanzaremos y mostraremos a la gente. Nos ha traído lo más barato de regalo. No, no, no. Qué poco nos quiere. Es el primero, dejarme el fin de semana que viene, vengo con más regalos. También aceptamos regalos. Bueno, eso también, eso también. Pero el mejor regalo que nos puedes mandar es tu sesión, si eres productor o DJ. Mándanosla a canalfiesta.rtva.es. El enlace, claro, por supuesto, en formato digital, tú la manda, nosotros la descargamos. Es súper importante que esté grabada a buena calidad. Súper importante también es que nos deis vuestros nombres correctos, redes sociales. Es súper importante. Manera de contactar. Manera de contactar. Exactamente, exactamente. Bueno, pues así vamos a comenzar esta nueva hora. Sonido Pure Bass Line es el sonido de DJ Rasco. Hasta las 4 de la mañana, arroba, rasco, guión, bajo, oficial, con dos efe. Así suenan las madrugadas en Sesión Fiesta. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 A esta hora, sesión fiesta con Rasco. Sesión Breakbeat. Para contactar con él, vía Instagram. Arroba Rasco guión bajo oficial con dos Fs. En esta hora, sesión Breakbeat. En sesión fiesta. Con Rasco. Arroba Rasco guión bajo oficial con dos Fs. 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 En esta hora, sesión Breakbeat. En esta hora, sesión Breakbeat. En sesión fiesta. Con Rasco guión bajo oficial con dos Fs. Con Rasco guión bajo oficial con dos Fs. Arroba 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 Rasco guión bajo oficial con dos Fs. Gracias por ver el video. 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 You ready? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. And I would like to play a little tune. I would like to play a little bit. I would like to play a little bit. I would like to play a little bit. I would like to play... I would like to play a little bit. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.